Fue recibido en la personería municipal Wilmer Beleño. El ente público revisará y dará el trámite administrativo a la queja de este usuario de MD Salud, quien desde hace año y medio requiere de una cirugía maxilofacial. Tiene el 95% de su boca cerrada. Bueno, este Ministerio Público, pues en cabeza del doctor Gustavo de la Osa, está muy pendiente de este caso y dio órdenes precisas para que se le diera la atención oportuna. Se va a establecer ahorita una PQR, que la PQR es la 204. Tiene unos términos de cumplimiento. Podemos manejarla de cumplimiento a 15 días o 5 días. Vamos a manejarla un cumplimiento frente al ente asegurador de 5 días, que en este caso es en Dizalud. Vamos a hacer la petición formal. Vamos a mirar desde el principio qué procedimientos se han cumplido. Vamos a establecer una queja al usuario. Digamos que el proceso ahorita con él demora por dos o tres horas mientras tomamos y adelantamos todo lo que tiene que ver con la documentación que él trae. Y entrar a garantizar lo que son los servicios de salud, que es responsabilidad del ente asegurador. La personería busca tener la respuesta efectiva a este caso. Aquí de entrada estamos mirando varias cosas. Hay una afectación física y está habiendo una afectación emocional. Debido a esta complejidad, tenemos en cuenta que ya es un caso que viene hace algún tiempo. Ya se han establecido unas acciones de tutela o son falladas a favor de él. Se han establecido unos incidentes de desacatos que también han sido favorecidos al usuario. Entonces vamos a entrar a mirar por qué la EPS, que es el ente asegurador de él, no ha podido cumplir o no ha hecho gestión para cumplir estos trámites. Se espera también que los tiempos de respuesta de esta denuncia se cumplan por las presuntas irregularidades de la EPS frente a un proceso médico urgente que requiere el ciudadano. Ya en la mañana de hoy nos pusimos contacto con una funcionaria de Bucaramanga, quien nos manifestó que le remitiéramos el caso personalmente a ella para ella entrar a revisar en qué proceso está, cómo está y cómo se puede llegar a un feliz acuerdo para que se le cumpla con los procedimientos tanto médicos y cómo los procedimientos de insumo para que pueda ser intervenido. Depende también de la red de prestadoras que tenga el ente asegurador. En ocasiones, en 10 días hay respuesta favorable y hay intervención. Puede ser que en 10 días, 15 días, un mes. Lo ideal es que sea lo que establece la norma, que no tenga tantos trámites, sino que sea a 10 días como tal. Si este proceso se cumple a Calavidad, Wilmer Veleño estaría a un paso de tener nuevamente calidad de vida.